Invitamos a Jonathan Restrepo, Pácora del equipo Cold Deportes Claro, felicitaciones por ese triunfo de etapa en Jardín. Bueno, buenos días. Quiero saludar a todo mi equipo Cold Deportes Claro, Zenú. Sí, la verdad es que ha sido una etapa bastante, bastante difícil. Desde la salida hemos intentado todo, todo mi equipo ha estado atacando. Y bueno, a falta de 100 kilómetros a la meta le dije a Fernando, Fernando hay que apretar y él lo hizo como nunca. De verdad que es un corredor, de por eso ha demostrado que es uno de los mejores del mundo y darle las gracias a él porque esta victoria es muy, 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 pues casi toda de él porque la tiró toda. No está nada definido mañana, etapa complicada y se puede conseguir descontando tiempo. Bueno, sí, mañana es una etapa bastante difícil. La verdad es que vamos a atacar, vamos a buscar el título. Sé que es una etapa complicada, pero no se ha perdido la vuelta, todavía está muy viva. ¿Hoy fue suficiente con lo que se descontó? ¿Eso no es lo que tenían planeado para la jornada de hoy o querían descontar más? Bueno, teníamos planeado descontar tan siquiera dos minutos y medio. La verdad es que el líder está muy fuerte, pero bueno, hoy le hemos dado un golpe a la moral de él. Esperemos que mañana sea igual y vamos a seguir atacando en busca del título. Richard Carapaz, del equipo Sturman Campagnolo, ¿se pudo mantener la camisa de líder a pesar de ese duro ataque? Bueno, sí, pues un saludo muy especial para Sturman Campagnolo, Cubijas Mallorca, en Bogotá y en Medellín. Sí, una etapa muy dura, donde vimos el contraataque, pues que era todo el mundo, todos los equipos contra Sturman. Pero pues al último el equipo se bajó muy bien y pudimos defender mucho la camiseta, que era lo importante. Sacaron una muy buena diferencia, pero pues gracias a Dios pudimos mantener la camiseta, que era lo importante. ¿Cómo analizaste esa diferencia que restaron un minuto y treinta segundos, la quitaron más o menos? Pues creo que la estrategia que teníamos planificado no nos funcionó muy bien, pero pues gracias a Dios al último el equipo tuvo que montársela a todos y al final pues quedé solo con mi compañero y pudimos descontar los dos minutos que nos venía llevando Aldemar. Gracias.